Sí, una nueva donación, pero una donación número... El doctor se acuerda mejor que yo, vamos por la 29 creo, en todas las facultades y realmente es un orgullo que nuestros jóvenes estén así, donando sangre. Han venido profesores, han venido docentes, pero ellos ya han repetido su donación tres o cuatro veces cada uno. Son los donantes que realmente estamos buscando. Aquel por el cual nosotros trabajamos arduamente porque queremos que tengan la responsabilidad de venir, de que no haya una persona esperando la sangre, sino que la sangre esté esperando que haya un paciente. Y estos chicos han aprendido esto. Nos bastó, cada vez tenemos menos trabajo en convocarlos porque tenemos los mails de cada uno y mandamos un mail y les decimos estamos en tal lugar, en el aula cinco, y ellos vienen, ya ven, van casi 40 chicos a mitad de mañana. Y son donantes óptimos, no solo en números, sino en calidad. Bueno, y usted que es del Instituto de Hemoterapia, ¿me puede comentar bien cuál es la importancia de donar sangre? ¿Cuál es la importancia de que la gente colabore y se prenda en estas movidas? Bueno, sí, te lo puedo comentar muy bien porque nosotros conocemos también a aquellos que van a pedir la sangre, que lo necesitan. Y entonces yo te puedo decir que de pronto viene una mamá del interior con un chiquito y ella sola no tiene más donantes. Estos chicos hacen las donaciones por todo ese tipo de gente. Te puse un ejemplo. Como esto, hay abuelos, hay bebés, hay chicos jóvenes de 20 y pico de años, de 30 años, trasplantes, accidentología. El avance de la ciencia es importante. Pero todo trasplante, toda emergencia, todo aquel tratamiento de alta complejidad lleva consigo el soporte de la donación de sangre. Entonces no podemos decirle que van a salvar vidas, pero sí que pueden dar una oportunidad. Como representante de la universidad, ¿cómo le llega? ¿Qué le genera esta participación que tienen los chicos? Bueno, esto genera en realidad lo que es la juventud de la República Argentina, que es una juventud solidaria, que es inteligente en cuanto a cuál es el objetivo y que piensa que en el futuro y en la solución de aquellos que realmente necesitan la colaboración de los que pueden dar para poder obtener resultados óptimos. La Universidad Nacional de La Plata lleva en esta, con hoy, 29 donaciones, en un término inferior a los 3 años. Creemos que, y yo les decía la otra vez, que en algún momento y en poco tiempo no vamos a llegar a los 100, vamos a llegar a las 1.000 semanas de donación. Lo que va a significar para la comunidad en general contar con un recurso de las mejores condiciones, porque la juventud puede dar y además puede dar frecuentemente. Nosotros no requerimos esto. Lo que es único que queremos es que, como dijo la doctora, nadie nunca más en la República Argentina tenga que recurrir a ningún medio para decir, me hace falta un dador. Gracias. 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 Gracias.